Dentro de los medios de captación para la higiene ocupacional y específicamente el riesgo químico, se encuentran los tubos de carbón activado. Estos dispositivos son bastante versátiles, bastante buenos. Hoy en día son empleados con mucha eficiencia para la exposición o para verificar la exposición a vapores de tipo orgánico. Los vapores orgánicos son aquellos que tienen derivado del petróleo, hidrocarburos. Entonces hoy en día son empleados para evaluar niveles de benzeno, de tolueno, de silenos, de etilbenzeno, de alcoholes, etc. Es decir, todo lo que sea de tipo orgánico. Los tubos son de vidrio y en su interior está el carbón activado, el cual realmente no es una sola cama. Está subdividido en las partes A y en la parte B. El aire tiene que ingresar obligatoriamente por la parte A. Si eso no se hace, pues realmente no se va a realizar un buen muestreo. La parte A es la que va a recibir inicialmente el contaminante. El higienista cuando está tomando la muestra debe tener mucho cuidado de instalar de forma correcta el tubo en el soporte o en el manifold o en lo que tenga para conectar el tubo a la manguera. Si el higienista comete el error de instalar la parte frontal como la B, pues realmente el muestreo se va a perder y no va a ser representativo. Siempre el contaminante debe ingresar primero por la parte A y seguir por la parte B y salir del tubo. Este tubo como tal puede venir en presentaciones de 50-100 o 150, que es lo que normalmente se conoce. Significa que en la sección A, que es la más grande, hay 10 miligramos de carbón activado y en la parte B hay 50 miligramos. Lo ideal sería que el contaminante quedara retenido específicamente en la parte A. Sin embargo, se aceptan ciertos márgenes y ciertos porcentajes en la parte B. Lo que no puede ocurrir es que tanto la parte A como la parte B se saturen con el contaminante porque sería que el muestreo no quedó bien llevado a cabo. Si el higienista sospecha que se le va a saturar también la parte B, debe reemplazar el tubo por uno limpio, uno nuevo, durante la jornada de muestreo. El tubo como tal de largo puede tener aproximadamente 70 milímetros. Estos son unos 7 centímetros más o menos y tiene un diámetro de unos entre 4 y 6 milímetros. Las partes A y B del carbón activado están separadas por unas estructuras de uretano. Una vez se toma los muestreos y el higienista debe definir cuántos tubos va a utilizar por trabajador, a veces pueden ser necesarios 2, 3 tubos, a veces menos, a veces más. Debe definir la cantidad de tubos por trabajador para que lleve una cantidad adecuada de estos elementos. Entonces, como ya mencioné, es importante la ubicación. Segundo, una vez se desinstale el tubo, hay que inmediatamente tapar sus extremos con las tapas rojas plásticas que el proveedor vende para estos tubos. Si no se tapan, pues puede haber contaminación frutada para ese tipo. Tercero, el almacenamiento. Estos tubos se pueden guardar en refrigeración, pero no es obligatorio. Se pueden guardar también a temperatura ambiente, siempre y cuando estén tapados. Lo más problemático es cuando se olvida de taparlos y ellos quedan expuestos a olores. Entonces, el carbón activado absorbe todos esos olores. No se pueden dejar caer porque seguramente se van a romper. Es vidrio, es un vidrio muy delicado. Y finalmente, el análisis. Normalmente, el análisis de vapores orgánicos se realiza por cromatografía de gases con detector de ionización de llama. ¿Cómo se hace? Entonces, básicamente, el analista químico, con cuidado, rompe, destruye el tubo, teniendo cuidado de no eliminar o no perder la muestra de carbón activado. Analiza por cromatografía separada, de forma separada, la parte A y la parte B. Y reporta los microgramos del contaminante en la parte A y los microgramos en la parte B. Y ya con esos cálculos, el higienista va a proceder a elaborar el informe final con los resultados. Esta es una técnica muy buena. Es un muestreo activo, no es pasivo. Porque requiere, obligatoriamente, que una bomba haga que el contaminante pase a través del tubo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.